Si no fuera el reino de tu corazón, solo podría ser buscada en la vida mía Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podría ser entregue con quien me hablaría Con un condición, con un cachorro que extraño Y no tienen que me acercar, señor a la madre cabelón Y no tienen que me acercar, no tienen que me acercar Sin un condición, con un cachorro que extraño Y no tienen que me acercar Y no tienen que me acercar Y no tienen que me acercar Si no fuera el reino de tu corazón, solo podría ser Con un condición, con un condición, con un condición Y no tenés que seren y tú me dices No contesté en mi vez, pero no hay ni que decirlo Si no tendrán la fe, ahora para el calcón No me da a la fe, pero no me da con el cielo No me da en el frío, nunca me da en el cúmico Si no, no me da en el cúmico Si no, no me da en el cielo Si no, no me da en el cielo Si no, no me da en la nada Si no, si no, ya no, si no, ya no, como si no miraba Nunca veía que el amor se da Incondicionado Tengo una chica que me está llorando Que no teniente me hace llorando Se llevó la pareja del lado Incondicionado Es que se llama como una chica que me esplica Que me sabe cómo se sabría Yo no estoy en el mundo eres pequeña En un pasaje y pillo que me está llorando Te quería pasar Personal, pues disfrutar Yo he dicho que se sabe las chicas Te quedo con él Dice la canción que te plaza nadie por su corazón Sufriendo y llorando De la serie del Comedy En el ΜMillón y en el stellen Que me está llorando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!